A ver si me llamo las palmas Cuántos años son, no estarás en ti Te dirás como un sueño, arreglándolas de mí Cuántos años son, me dirás adiós Y quisieras saber lo que yo seré sin ti Seré una tarde sin sol, o una estrella perdida en el mar O una sombra, un silencio mortal, una guía de amor Seré yo lento de un lamento, la nostalgia del recuerdo Frías cauchas de invierno, una roca de sal Seré una selva en el pasado, una flor que ha partilado O la audiencia que me ha sobrado, sin que poco La, lai, 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 lai La, lai, 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 lai La, lai, 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 lai Como será, no encontrarme tus besos en la distancia Y en el largo calor de madrugada Como será, caminar el sendero de mi nostalgia Un sendero de ausencias que no acaban Cuando salga el sol, no estarás aquí Y te irás como un sueño, marcándolas de mí Cuando salga el sol, me dirás adiós Y quisiera saber lo que yo seré sin ti Seré una tarde sin sol, o una estrella perdida en el mar O una sombra o un silencio mortal, o una huella de amor Seré yo lejos de un lamento, la nostalgia del recuerdo Fría escarcha en el infierno, o una roca de sal Seré una sede en el pasado, una flor de amar chingado O lo triste que es muy sola, se quedó La lai 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 Gracias.